La música es mi presa, ser bonadero latente o ser peramanteza Quizás a manzano siempre hizo oro, latente en bua puro andistiono Me ha entendido bien, me libera esa mente de su género Si ha sido en compañía y esta usa gente mía Hip hop, te tienes en tu lado, soy su primo que te do Respecto, atento, a no ti brutare A tu ser su primo, siempre pronto a me surtar Divozo bien, antes de ser fradero, de ser aquí mantuno Y puedo más dudar, donde uno es voluntario Amigos de una vida, dirán de esas arrellas y bufantes en zilleros Un momento a mamá Antonio, el papá me suelo Un abrazo sincero, sentimiento vero Su son de lintendo, sonnando esa dromía Bardeando esa armonía, de esa belleza y vida Andando en matenores, se sentando en millina Bufando en su café o imparando esa espugia sin rimar De todo, soy maestro, soy saludable Y ahora escribí en imprim Un momento a mamá Antonio, el papá me suelo Un momento a mamá Antonio, el papá me suelo Un momento a mamá Antonio, el papá me suelo Y solo dos sinza, sin 12 amuro Frimma, sin terra, el movimiento Su público contento, sin tanto eso Salrasto de una nueva profesión Bufando en esa persona, un armonía y divertimiento Un momento a mamá Antonio, el papá me suelo Sentimento Vero Ok Sentimento Vero Oh Deuomo Grazie 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 davvero Omo Borde può salutare Spazio agli altri gruppi All'altro gruppo E il migliore del mondo Sta arrivando il grande gruppo di Sentimento Vero Deve essere un gruppo Ma lo so non lo siete Deve essere un giusto Parola Chava Cinozzo Da Voda All'altro gruppo di